Tu cabeza ya se estalla de tanta propaganda Los políticos se venden como lo trabajan Elecciones empasadas y precocinadas Ya tienen dos descuentos en el Parlamento Nos queremos a nivel Nos da igual nuestra opinión La mentira del gran poder Voy a encarar a todos, ¡qué casualidad! Todos están contentos, puñalada por detrás Vamos a seguir tu patrón Es una copia, la revolución Ya no hay nada que vender Ni nada nuevo que ofrecer La tienda es liquidación ¡Sospecífico! ¡Sospecífico! ¡Sospecífico!